Me costó un montón de millones hacer esta contratación, ustedes creen se me hacen para allá. Aquí está esta lindísima mujer que dice que les va a enseñar lo que es el baile sexual. Aquí está ella, aquí está Augusto, estamos en el Pino Música 2, el plano actual con el programa que lo pone a usted a disfrutar. Aquí está, esto es animación trigo, disfruta todos los sabores a partir de las 8 de la noche, cuando el partido es 10.30. Aquí está la mejor palestina, paz, 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 paz. Here we go! Here we go! Here we go! Dice, mi amiga, que usted, mi amor, parece una caja de hecho. Eso dice, mi amiga, que me va a enseñar lo que son movimientos. Que usted viene a me encantar, que era ardiente para que los hombres volvieran locos. Que no es tema de que se va a morir y se va a repetir, porque aquí está, mi amiga, con el aplauso a mi público. ¡Gracias por ver el video! 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 Una silla Una silla No, 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 no No, no, siéntate Siéntate No lo quiere agarrar premis De un quiso neguita De un quiso neguita Siéntate Siéntate Este bar, este bar dice, ¿Quién las sabe vender? ¿Quién las ofrece baratas en la barra del pie? Venga papi, sale desde aquí, para que hay un gringo magistrado. Aquí está, con la edición posto, lo pone a bailar, la efervescencia, aquí está. ¡Venga papi, sale desde aquí, para que hay un gringo! ¡Venga papi! ¡Viva! 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 vean la pantalla vean la pantalla vean la pantalla todos ven la pantalla en este momento uno va por el frente ahora vean la pantalla vean la pantalla vean la pantalla 3 2 1 ¡Casi! ¡Aplausos! 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 ¿Quién dice que es una vida puta? ¿Quién será que? ¡Vamos a ver si es cierto! ¡La chiquilla dirá que es una vida! ¡Aplausos! 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 ¡Venga, papi! 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 ¡Venga, papi!